Se ha estado dando más bien una limpia, pero no necesariamente de ese compañero, más bien detectamos que posiblemente había otros elementos involucrados y por eso fue que se dio de baja a otros elementos. ¿Cuántos? Seis elementos han sido. ¿Todos involucrados con venta de droga? No, 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 o sea, solamente involucrados en venta de droga, solamente en actividades que para nosotros no estaban esclarecidas de la relación con esta persona. Ok, ¿como cuáles actividades, fiscal? Bueno, como por ejemplo, hacemos nosotros una investigación en relación a la telefonía y saber que de alguna manera son las personas que tienen relación con él y que pudieron haber tenido conocimiento, ¿no? Para nosotros es importante generar un mensaje de limpia en la corporación y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y hasta dónde llegarán con esta limpia, fiscal? No, bueno, hasta donde tengamos que llegar, si hay algunos mandos medios o mandos superiores, también se tendría que dar de baja. Nosotros no queremos servidores públicos con ese tipo de antecedentes. No, bueno, estamos evidentemente derivado de esta situación, se está haciendo una investigación interna, las personas que fueron detenidas o está vinculada a proceso, ya está en investigación complementaria, está sujeto a presión preventiva justificada, solamente uno de ellos, el otro no se ejercitó acción penal porque no se encontró ningún narcótico en su poder y no hubo ningún dato de prueba para poderlo vincular. Gracias.